y jungkook hizo su primer live en tiktok hace algunas horas jungkook de bts hizo su primer live en tiktok este tuvo una duración única de 30 segundos porque era para que el idol probara la función de en vivo solamente el máximo de usuarios viendo el live fue de poco más de 43 mil y estaba sorprendido por las cosas que le aparecían en pantalla ya que armi le estaba enviando rosas de regalo pero él quería detener eso algunos estaban explicándole cómo desactivar los regalos pero jk no podía al final sólo les dijo que estaba probando la función y por eso prendió rápido el live después de su live corto jungkook hizo otra transmisión pero en weverse él le pidió a armi que no le envíen regalos en los lives que haga en tiktok que mejor con ese dinero que gastan ahí lo usen para comprar algo rico de comer no me manden regalos en tiktok usa lo mejor para comprarte algo rico rico de comer no sé cuánto sea pero no me lo manden vengo aquí porque los extraño jungkook también le pidió a armi que dejaran de llamarle ian como se había puesto de nombre en tiktok y también que dejen de hacer los chistes de marry me jungkook quiere pasar un rato agradable con sus fans y jungkook actúa en una novela mexicana aunque vi es el único que ha debutado como actor sus compañeros aparecieron por medio de referencias mencionando imágenes en algunos doramas pero jungkook actuó en una serie mexicana gracias a uno de los episodios que impactó armi la rosa de guadalupe es un programa famoso en méxico que estrenó un episodio inspirado en el cantante pues una pequeña que sufre de maltratos decide adoptar un perro al que llama jungkook como el cantante sin duda la popularidad del grupo permitió aparecer en este programa también en otra ocasión bts ya ha sido mencionado en la rosa de guadalupe también uno de los personajes de bt21 apareció en una escena de la novela mexicana y el patinador artístico juzuru hanyu anuncia su matrimonio hanyu publicó un mensaje sincero en su cuenta de twitter agradeciendo a sus fans por continuar apoyándolo durante su carrera de patinaje de hielo de 24 años y prometió continuar con su deporte en un futuro también yo juzuru hanyu he decidido casarme seguiré pasando mi vida con todos los que me han apoyado junto con el patinaje artístico vivir la vida y seguir adelante con todo lo que tengo la leyenda del patinaje artístico hanyu yuzuru anuncia su matrimonio seguiré pasando mi vida con todos los que me han apoyado junto con el patinaje artístico viviendo la vida y avanzando con todo lo que tengo la publicación sin embargo no mencionó la identidad de su pareja ni mencionó cuándo podría llevarse a cabo la ceremonia el dos veces campeón olímpico de 28 años se retiró del patinaje artístico competitivo después de terminar en cuarto lugar en los juegos de invierno de beijín en 2022 perdiendo un poco la captura de un tercer oro olímpico consecutivo a menudo apodado como el príncipe de hielo hanyu ahora se ha convertido en un patinador artístico profesional organiza múltiples espectáculos individuales y llena estadios en todos los países algunas personas que ven esta foto suelen asumir que es un concierto de j-pop o k-pop no fue un concierto fue un espectáculo de hielo esta es la galaxia de fanyu dentro de tokyo dom brillando para el mejor patinador artístico de todos los tiempos hanyu yuzuru del planeta hanyu al crecer en sendai japón hanyu enfrentó situaciones terriblemente devastadoras cuando el tsunami del 2011 devastó su ciudad natal luego ganó la medalla de oro en los juegos olímpicos de invierno en sochi solo tres años después convirtiéndose en la inspiración para muchos sobrevivientes en 2018 logró una repetición histórica en los juegos de pyeongchang convirtiéndose en el primer patinador en defender con éxito su medalla de oro en el evento en los últimos 66 años se convirtió en el ganador más joven del premio del honor del pueblo del gobierno japonés a los 23 años ese mismo año será que tiene la exención del servicio hanyu seis veces campeón nacional y ganador de cuatro finales consecutivas de gran prix desde el 2013 ha consolidado su estatus como figura legendaria en el deporte y se ha ganado una base de fans dedicada también es conocido con cariño por los fans del kpop por su amor a la música él mostró su amor por bts interpretando sus canciones en sus espectáculos e incluso haciendo versiones de sus rutinas de baile de hoffington post japan informó sobre una actuación de dynamite de la leyenda japonesa del patinaje artístico yusuru hanyu hanyu está particularmente inspirado en jimin un miembro del grupo el patinador artístico yatsuru hanyu baila dynamite de bts si bien los fans enviaron sus buenos deseos a hanyu y a su pareja en esta ocasión a muchos también les pareció divertido como el anuncio simplemente tocó el tema del matrimonio y se centró más en el patinaje hizo agradecimiento a los fans los internautas japoneses se divirtieron alegremente con las noticias las etiquetas de tendencia preguntaron si después de todo se está casando con su deporte yusuru hanyu se va a casar felicidades la proposición del anuncio del matrimonio con el patinador filosofando hace que parezca que se está casando legalmente con el deporte yusuru hanyu se casó y no sabemos nada de su pareja somos un rey de la privacidad no importa cómo se lea está casado con el patinaje el texto se lee como si estuviera casado con el patinaje ok esto es gracioso correcto cuando el 99% de sus mensajes es sobre skate yusuru realmente los internautas japoneses en twitter continúan fascinados con el anuncio del matrimonio de hanyu yusuru con reacciones que van desde no puedo imaginarlo casándose con un humano es como nada hasta según su anuncio creo que se casó con alguien del patinaje artístico yusuru hanyu es tendencia esta noche en su mensaje escrito anunció su matrimonio principalmente habló sobre el patinaje y no mencionó nada sobre su pareja por lo que la palabra casado con el patinaje es tendencia en japón felicidades y jimin acompañó a suga en el escenario para su segundo concierto de d-day para mayor emoción de los asistentes en el kiesp dom de seúl que se transmitió online el 5 de agosto los idols cantaron tony montana canción que no habían vuelto a interpretar desde aquel legendario escenario en el tercer monster army zip del 2016 jimin y suga cantaron juntos el sencillo tony montana el tema inspirado en el protagonista de la violenta película de scarface de 1983 fue la primera variación en el set list de esta fecha en comparación a lo que se vio el día anterior por ello apenas sonaron los primeros acordes y el público no pudo evitar con tener la emoción de escucharlo en directo tras siete años de paciente espera pero la euforia llegó a su pico más alto cuando jimin apareció desde el backstage durante la mitad del performance además las líneas del popular mochi mezclaron el rap y canto y estuvieron adaptadas para la especial ocasión august d tour d-day de final como se llama el concierto con el que suga se despide de su gira mundial antes de ir al servicio militar abarca tres fechas en seúl y todavía vienen acompañadas del live stream oficial para las army en todo el mundo bueno esto fue todo por este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse haciendo clic aquí y si les gustó este vídeo les recomiendo este otro vídeo en mi segundo canal haciendo clic aquí